Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la duloxetina, un medicamento importante para tratar la depresión mayor, la ansiedad generalizada y, en algunos casos, el dolor. La duloxetina tiene tres usos principales, tratar la depresión mayor, la ansiedad generalizada y aliviar el dolor neuropático. Por ejemplo, si alguien tiene un dolor constante debido a la diabetes, el médico podría recetarle duloxetina para controlarlo. Entonces, ¿cómo funciona? La duloxetina actúa aumentando los niveles de serotonina y noradrenalina en el cerebro. Estas son sustancias químicas que ayudan a regular nuestro estado de ánimo y la sensación de dolor. Sobre la dosis, es importantísimo seguir las instrucciones del médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis, un dosis baja, que se puede aumentar poco a poco. Es importante tomarla a la misma hora todos los días, con o sin comida. Como cualquier medicamento, la duloxetina puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son náuseas, sequedad de boca y sueño. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si experimentas efectos secundarios graves, como cambios en el ritmo del corazón o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. En resumen, la duloxetina es un medicamento efectivo para varias condiciones, pero es esencial usarla bajo la supervisión de un médico. Sigue siempre las instrucciones que te dé y no dudes en preguntar si tienes cualquier duda. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.